Aparece, reaparece, en lo que leímos la semana pasada, que es, ¿cuál es la idea? La idea estratégica del largo plazo, ¿cuál es? No el proyecto de corto plazo en términos políticos. La idea estratégica del largo plazo, el capitalismo, el capitalismo, después del capitalismo neoliberal, que pueda ser un régimen sostenible en el largo plazo, sin concentración, con distribución de ingresos, etc. ¿Cómo está hoy estructurado el capitalismo? Yo pienso que no. Usted puede pensar que sí, yo pienso que no. Digo, es un debate teórico para nada. Todos estamos contra el neoliberalismo y tenemos que estar en contra el neoliberalismo en las elecciones. Ahora, yo pienso que el capitalismo no tiene posibilidad de ser reformado. Yo pienso que lo que tiene es posibilidad de ser balanceado para construir otro momento en términos del progreso de la humanidad son las ideas del socialismo, del anarquismo, del comunismo, del solidarismo, del libertadismo, como se lo quiera llamar, que es otro tipo del mundo donde la alienación de la ganancia no sea el motor de la vida productiva que hace que va a resolver los problemas económicos del hombre. No solamente porque la ganancia no sirva, porque esto puede estar en discusión. La ganancia puede ser un antímulo. Y en los 600 años el capitalismo ha demostrado que ha generado enormes progresos tecnológicos. Uno podrá cuestionar eso, como puede cuestionar también al positivismo, pero el positivismo también sirvió para un desarrollo científico durante todo este periodo. Pero eso, ¿qué es lo que quiere uno? O sea, ahí entra la discusión de un debate respecto de la condición humana. La reforma institucional y, por lo tanto, me parece que allí hay que ubicar la cuestión. No es que este capitalismo es una crisis y aquello fracasó y entonces hay que ver cómo hacemos otro capitalismo. Que uno puede decir, bueno, a lo mejor que el discurso de Cristina hay algo de eso. Sí, yo creo que hay algo de eso. Yo quiero discutir. Me parece que eso no crea un problema a la construcción de un frente, sino que la discusión tiene que alimentar y realizarse en el marco de la construcción de un frente con un criterio unitario. Pero no tampoco mitirla, porque si no, está lo que dicen también dentro del frente, van a estar lo que dicen, yo me meto en el frente, pero no pienso con Cristina. Yo quiero correr un poco la coma. Ahí, ahí es quien quiere que le corren un poco la coma. Como, por ejemplo, Solá, que piensa que lo único que tiene que hacer es ver cómo se llama el trabajo presente y no pensar nada más. Ahora, en términos de la reforma institucional, y acá quiero hacer otra visión, me parece que el mundo de los seres humanos no es un mundo de la suma de individualidades. Y que en ese reforma institucional, como plantea Cristina, hay que regular a los nuevos sujetos y, aparte de eso, hay que reconocer a los nuevos sujetos. Por ejemplo, los pueblos originarios viven en comunidad, no tienen propiedad, discuten las cosas entre ellos. Pensando en ellos, en los campesinos, en los pueblos originarios, la verdad, que el voto secreto y un universal encerrado en una cajita donde cada uno piensa y en relación con Dios o con el mundo resuelve o con la propaganda que le hicieron ayer o con el veneno que le metieron ayer a la cabeza resuelve con su voto quien vota y de ahí surge todo el poder de la sociedad. No. La realidad, la discusión, la conformación de colectivos, etcétera, también da una idea. Por supuesto que la base del sistema democrático es el voto universal, secreto, etcétera. Pero tienen que haber otras institucionalidades colectivas que tengan peso institucional en la vida de una sociedad. Otros poderes. Algunas constituciones reformadas en América Latina durante el periodo de los 12 años incorporaron otros sujetos que conformaron junto al Parlamento y junto al Poder Ejecutivo, etcétera, la resolución. Y termino con esto. Yo estuve en Bolivia cuando se eligieron los jueces y había un quilombo barro que decían ¿Cómo es el equipo de hacer punto, papá, papá? Pero Bolivia logró una cosa muy importante. Logró la elección popular de los jueces. La elección por voto de los jueces. ¿Qué es mejor? Eso, aunque tengan fallas en términos de formación los jueces o estos esquemas corporativos retrasados de un poder judicial que opera al servicio del poder constituido. Estaba leyendo el tema de Estados Unidos donde la polémica contra el poder judicial y el tipo Trump que finalmente pudo imponer un tipo más en la Corte Suprema para que defienda su ofensiva en términos de que los poderes, otros poderes de Estado dejen de hacer su trabajo al poder represivo. Me parece que estos son los temas que han entrado en debate y yo creo que la reivindicación del compañero, la mejor reivindicación y defensa del compañero Arellana es tener un plan en donde pongamos en cuestión el problema de la propiedad para la vivienda popular en el futuro periodo.